Con una excelente afluencia, dio inicio la edición número 14 de la Feria de la Catrina en la Tenencia de Capula este fin de semana. Celebración que estará disponible hasta el próximo 3 de noviembre. Durante el acto protocolario de apertura, la jefa de tenencia de esta localidad, Ana Guadalupe Posas Flores, afirmó que Capula es totalmente inclusiva, por lo que esperan con los brazos abiertos a la ciudadanía en general. Queremos que sepan que Capula es una tenencia muy inclusiva y que todos son bienvenidos a ella. Y los invitamos en esta fecha tan importante para nosotros a disfrutar tanto de la exposición de catrinas, de artesanías de barro, que se compren una de ellas. Los invitamos a probar su rica gastronomía. Capula es muy rica y tiene excelentes cocineras, cocineras tradicionales, y que se han certificado en esta arte de cocinar. Entonces tengan la confianza que los alimentos que van a probar son de excelente calidad. Y pues el que no viene a Capula y no se caracteriza, pues no vino a Capula, ¿verdad? Vivan las traiciones que para nosotros significan mucho. Las traemos en la ropa, las traemos en la piel, pintadas. Entonces, ¿qué mejor? Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, reconoció la labor de los habitantes de esta tenencia, quienes colocaron 180 puestos y además permitieron la instalación de stands por artesanos originarios de otras localidades. Así como también destacó el pabellón gastronómico que se aperturó, comercios con los que se espera una derrame económica superior a los 35 millones de pesos. Con su magia, con su esfuerzo, con el trabajo dedicado, pues hemos llegado a esta décima cuarta edición de la feria de la Catrina en Capula y que ha demostrado ser todo un éxito, no solamente en nuestro municipio, en nuestro estado, sino en nuestro país. Entonces, muestra de ello, pues está aquí, ¿no? Más de 180 stands los que están participando, un área gastronómica muy fortalecida. Pero además, atrás de todo este que ya el día de hoy se nos presenta, toda esta feria, pues hay mucho trabajo, mucho trabajo coordinado. El trabajo del gobierno municipal, del ingeniero Alfonso Martínez Volcado, que no es de un día, es el trabajo ya específico para esta feria desde hace un par de meses, pero además el trabajo permanente que se ha venido haciendo en materia de obra, de mejoramiento, de que cada vez que vengan los turistas a esta hermosa tenencia la vean mejor que nunca. Dentro de la oferta gastronómica podrás encontrar gorditas, pan de muerto, enchiladas, tacos, quesadillas fritas, elotes, huaraches y nieve, además de catrinas de barro, vajillas con capulineado, coronas de flores y ollas, solo por mencionar algunos. Cabe destacar que en este evento también se reconoció a los ganadores del concurso artesanal de Catrinas. Con imágenes de José Alberto López, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos.